a hablar venga nosotros vamos a poner ejercicio de la tercera ley de Kepler bueno, las leyes de Kepler son ¿la has leído? ¿estás enterado o no? todos los planetas se mueven alrededor del sol siguiendo órbitas elípticas es decir, no son círculos son elipses ¿qué es elipses? un círculo achatado un huevo un huevo, sí, un huevo dice el sol ocupa uno de los focos de la helice la helice tiene dos focos uno y dos entonces tú haces dos circulitos así y al juntarlo formas la helice ¿vale? el sol está en uno de los focos segunda ley de Kepler los planetas se mueven con velocidad areolar constante, ¿eso qué es? si os calláis, terminamos antes sol ¿dónde va más rápido el planeta? ¿cuando está más cerca del sol o cuando está más lejos? cuanto más cerca, más rápido cuando está más cerca tiene que recorrer más distancia en el mismo tiempo entonces tiene que ir más rápido mientras que si está más lejos esto es más pequeño que esto entonces tiene que recorrer más distancia en el mismo tiempo la velocidad es constante y la tercera ley de Kepler dice que para todos los planetas que es el periodo y que es la distancia periodo distancia al sol entonces aquí tienes que manejar la calculadora ¿tienes la calculadora ahí? y mi calculadora dice que alrededor de Júpiter giran cuatro satélites haz los cálculos que te permiten completar las columnas comparar el resultado con los del sistema sola entonces vamos a aplicar esta fórmula a ver si es verdad que es siempre constante de siempre vale lo mismo no se sabe no se sabe todavía si vale lo mismo para otros sistemas solares pero se supone que sí Io es un satélite de Júpiter y está a una distancia del centro de Júpiter de 421,6 por 10 elevado a 6 metros y el periodo en días es decir el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de Júpiter que es el periodo Júpiter de Júpiter que es el periodo de 1,769 me cojo la calculadora y hago T cuadrado partido R cubo mírame 1,769 al cuadrado dividido 421,6 exponente 6 cierro el paréntesis al cubo y me da vamos a hacer cositas la parte de atrás del coche 4,176 por 10 elevado a 96 con él también Europa es otro satélite de Júpiter que está un poquito más lejos fijaros si está lejos pero lejos lejos te vaya que te vamos a llevar te vas a enterar lo que es el arco milenario que lo tiene que hacer con la calculadora 660,9 gorrito gorrito no exponente 6 si sabe usarla no hay que usarla como todo con propiedad da lo mismo mira qué casualidad qué casualidad no uff esos son los ejercicios que tienes que hacer qué casualidad y ya cómo qué casualidad 2 7 2 4 2 5 7 11